Queridos hermanos, el libro de los Hechos de los Apóstoles narra la llegada de Pablo a la ciudad de Filipos, colonia romana de la Macedonia y, por tanto, la entrada del Evangelio en Europa. Hay tres acontecimientos que caracterizan este episodio. En primer lugar, el bautismo de Lidia, una mujer creyente a la que el Señor, por obra del Espíritu, le abrió el corazón para que aceptara la enseñanza de Pablo. Una vez que el corazón de Lidia se abrió, pudo acoger a Cristo mediante el bautismo, junto a toda su familia, y abrió su casa a los demás apóstoles. Esta hospitalidad de Lidia nos recuerda la acogida y el servicio que caracterizaban a las mujeres que acompañaban a Jesús y a los apóstoles. Gracias a esta acogida femenina, florecieron las domos eclesiae, las iglesias domésticas entre los primeros cristianos. En segundo lugar, Pablo y Silas fueron denunciados por los dueños de una esclava que tenía un espíritu de adivinación y les procuraba muchos beneficios, y a la que los apóstoles liberaron con un exorcismo. En la cárcel, en vez de lamentarse, alababan a Dios, y Él los salvó mediante un terremoto que sacudió a la prisión y rompió las cadenas que los ataban. Y por último, la conversión y el bautismo del carcelero y de toda su familia. En medio de la noche, Él creyó en el Señor Jesús, junto a toda su familia. Acogió a los apóstoles en su casa, le lavó las heridas y recibió el bautismo. Después, lleno de alegría por haber creído en Dios, preparó la mesa y celebraron la fiesta. En medio de la noche, para el carcelero y su familia, brilló la luz de Cristo. Se rompieron las cadenas del corazón y experimentaron una alegría indescriptible. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, vestidos de España y de Latinoamérica. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé un corazón abierto a Dios y acogedor con los demás, con una fe audaz, capaz de romper las cadenas que nos oprimen a nosotros y a los demás. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!